Luego de que se diera a conocer un video el que se muestra a uno de los detenidos, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siendo interrogado y torturado, el cual costó la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, aseguró que dicho video es un montaje. En ese sentido, el mandatario michoacano destacó que ese tipo de materiales filtrados, manoseados y manipulados no le hacen ningún bien a México, ni tampoco abonan para esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Ante esta situación, Aureoles Conejo pidió a la Fiscalía General de la República, FGR, que salga fija una postura en torno al caso del video filtrado. El gobernador de Michoacán resaltó la necesidad de aclarar la situación de lo que llamó un montaje, con el fin de redimir el actuar del comandante Arrieta, quien, aseguró Aureoles, no cree que tenga culpa alguna en el caso.